¡Hola, hola! ¿Qué tal mis queridísimos amigos virtuales? ¿Cómo leyeron en el título del día de hoy? Pues me reducieron a mí, por lo menos en la cuenta de Superman, el nivel de 5 estrellas viva a un Star V, mis queridísimos amigos virtuales. Y también otro detalle, ya solucionaron por fin lo que es la conexión errónea a la mensajería de Wolf Team Latino. Bueno, listo, con esto empezamos. Vamos a jugar hoy día con el personaje Leyenda Rebootachudo, con el tatuaje cangrejo, mariscos, crustáceo. Pero antes vamos a apreciar el evento 1 más 1 que está en la tienda. Tenemos el 1 más 40 para estas montlíes número 10, no ha cambiado nada. El 1 más 25 para estas dos cajas de fuego y agua. El 1 más 20 para la caja aniversaria. El 1 más 20 para las Mysteries Box. Ya, el 1 más 20 también para las Olympics. Estas dos, el 1 más 25 para la Copa Latam 2019, para la Copa 2019 baja. Es 1 más 20, el 1 más 7 para la Megabox. Y el 1 más 1 para estas tres cajas donde tocan IT por 30 días. Armas, no hay nada que destacar. BWT todo se mantiene tal cual. BWP todo se mantiene también a la margen. Acción de Ladri Cura que no se puede adquirir. Wolf Team también lo pone en stop. En Cachalombiep todo se mantiene. También la montlí número 11 están activas en el día de hoy. Ya, y nuevas armas, claro, ¿no? Ahora son armas Halloween de HSD2 y M500, el franquito. Bueno, no está nada mal. Vamos a probarlos próximamente. Ojalá, hermanito virtual. Y para lo demás, son actualizaciones solo de armas, mis queridísimos amigos virtuales. Y Monty 11. Perfecto, una vez comentado esto, vamos a estadística. Pablo, con más de 75 millones de GP. Blues, 158 victorias, 0 derrotas. Wilson, 1,807 kills. Rorihara, 865 headshots. Marianita, 1245 wolf kill. Codex 0, 51 victorias al 2 en modo jefe, ¿no? No hay rangi de facción, pero sí recompensa del vendor, hermano. Esto está hasta el 31 de este mes, así que hay que aprovechar. Ya falta poco para que termine el mes. Tú necesitas o quieres, por ejemplo, la Iraq Halloween. Lo que necesitarás tener 50 veces del número 2. Para conseguir estas letras o números más rápidamente, te vas a ir a WC Tienda Paquetes. Comprarte Luxury para acá por 30 días donde tiene Power User el ticket. Te ayudará a recolectar todas las letras más rápidamente que están en cada mochila de tus rivales o compañeritos. También te evitará muertes. Un beneficio. Una vez que completes recoger letras, hermano. Vamos a irnos acá. Y pues tú tendrás que darle acá a seleccionar un ítem y cambiar a Iraq. Vas a tomarlo. Listo. Me falta el World Dash Strike que se necesita urgente, hermano. Urgente. Vamos a retroceder. Aquí tenemos más de 312 salas verdes y 305 salas blancas. Todos dos me parece que está un poco lleno. O eso creo. No. Ah, ya. Solo por ingresar 30% de GP en misión. Legendary Box y Anubis a jugar Day más dos veces y obtener 30 puntos. Lo que se refiere, mi gente, mis queridísimos amigos virtuales, a lo que es el cambio repentino visual de los niveles. De 5 estrellas VIP a 1 estrella VIP. Es simplemente eso, amigo. Error visual. El mismo Wolf Team Latino se ha pronunciado ya que ha habido quejas. Tanto de José Gabriel Huete y Adilson Pachas Segura. Y entre otros amigos virtuales que están acá comentando. Claro que sí. Ahora soy 5 estrellas VIP. Haz algo, pues. Y Wolf Team Latino, el mismo oficial. Acá está la cantidad de seguidores que tienen. Lo responde. Tus GPs fueron reducidos. Esta confusión se debe a un tema visual en los niveles. Ya lo reportamos a los desarrolladores para que nos brinden más información. Bueno, básicamente como recompensa, Wolf Team ha hecho esto. Diciendo Halloween 2022. Y luego pones tu ID para que puedas ganarte. 10.000 de cash. Pack de armas. Y eso, ¿no? No sé si lo haré. Avisamos el evento, hermano. Rápidamente. El evento de Kills. Vemper por 2 días. Al obtener 20 puntos. Leona. Sapo. Por 2 días. Al obtener 40 puntos. WS. Con Jackpot Box. Por 5 meses. Al obtener 80 puntos. El evento para nuevos usuarios. Funciones de 3 cuentas de Premium. El evento de retorno. Funciones de 3 cuentas de Premium. Un mes. Muy bien. Una vez dicho esto, hermano. Mis queridísimos amigos virtuales. Vamos a por fin jugar con el personaje. Ates Leyenda Reboot. Y Barul Leyenda Reboot. Vamos a ponerlo ahí. Para jugar con el tatuaje que agarrajo. Que me suena por un día. Quisiera mandar saludos también al buen internauta. JRC 187. Por esta antibomba. Que me servirá muchísimo. Para poder. No auto eliminarme. Ni autocongelarme. Claro. Sin más. Bla bla bla. Mis queridísimos amigos virtuales. Yo uspo en el vídeo ya de una buena vez. Hola, hola. Mis queridísimos amigos virtuales. Estamos en una batalla bastante intensa. ¿Ok? Una batalla bastante intensa. ¿Dónde tenemos a este muchacho? ¿Qué? Anda fastidiando nada más poder. Tengo que usar lo máximo de mí, hermano. Porque si no nos pueden empatar. Estoy primero en la batalla. ¿No? Estoy grabando en modo ventana. Siempre ando jugando. Pero bueno. Ya que se pone aquí esto. La oportunidad de grabar. Con el tatuaje cáncer. Por cierto. Cachudo versus cachudos. Macizos. Hay que estar muy activos. Ahí está. ¡No! Recarga. Recarga. Puta madre. Vamos. Vamos. Bien, 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 amigo. Intenta carroñar todo lo que tú puedas. Bien, bien. Ese men juega muy bien, hermano. A ver, a ver, a ver. Estos puñeteros son la cagada. Macizos. Recibamos dos kills acá en esta partida, hermanito. Con el personaje. ¡Cachudo root! ¡Cachudo root! Ah, pero... ¡Ay! ¡A ver, Diego se presa! ¡Ay, conchetumare! ¡Viene el otro, viene el otro, viene el otro! Perfecto, 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 perfecto. ¡Ay! ¡Chetumare! ¡Vamos! ¡Eso es mío, muchachos! ¡Clan! ¡Súper, más... ¡Sí, hermano! Unos cuantos minutos... O bueno, puntos, mejor dicho, para poder ganar la batalla también, ¿no? Cinco minutos con treinta y siete para terminar la partida. Y unos siete puntos para ya finalizar. Tenemos que killear. ¡Oh! ¡Ah, me mataron! ¡Ya! ¡Ya es tan debilucho! ¡Ya! ¡Métele, métele con todo listo, hermano! ¡Perfecto! ¡A ver, a ver! ¡A mover esa colita! ¡Hotá! ¡Hotá, tó, 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 tó! ¡Hoy! ¡Ah! ¡Mierdroles! ¡Los he dejado debilitados, man! ¡No los pude killear! ¡Mi, mi, mi, pi, pi, pi! ¡Ri, ri, ri! Ah, super maciza Ahí está Ven acá, carajo Ven Recargando la Sheperman Ven acá Eso Bien conches, va Claro Super maciza Amiguito virtual, tenemos otra batalla bastante interesante Pues Hay mucha gente acá maciza Muy bien amiguito ¿Qué pasa contigo? Había que se había puesto ahí En la puerta Para poder detener a la comunidad Pero Del equipo azul Se fue el muchacho el otro del juego Eso es por subestimarnos Pasa por Confiado Pero el problema está que No No quiere enfrentarme a la barrita hermano Que fastidioso hermano, hermano, tú Wow Increíble hermano Este men Si que da ganas De darle con todas las ganas A ver Muere, 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 muere Listo Acá está un puñetero macizo hermano Como en la anterior partida Bien o no Ay 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 Espero que les dejen su buen me gusta Se unan al canal Para que yo pueda estar motivado Contento de todo Ya Bah Hoy se fueron los del otro equipo ¿Qué ha pasado hermano? El WTWTWT ha estado inestable Cada vez que ingresaba yo a una partida Pues el juego aparecía Como que si estuviera lag Algunos MS de algunos Men que estaban en el otro equipo O en el mío Pues Aparecían como Sin nada ¿No? Cero Era increíble hermano Pero en fin Cosas que pasan en WTWTWTWTWON Y había pasado anteriormente ¿No? Ya había sucedido Lo de los MS Sin efecto Y básicamente Gracias a ello Mucha gente no podía este Jugar pues O iniciarlo Porque Estaba uno Sin MS Ven acá Muchacho ¿Ya este men ? Hace rato esta que fastidi- Oh Infeliz detestable Hoy fue Viene un muchacho Recontra macizo Oye pues Por acá hay un fantasma Agárransele, agárransele Agárransele, antes de que Nos friega hermanos Agárransele a A ese muchacho Eso A ver, fantasma asqueroso Toma Bájalo Es bastante agresivo ¿Dónde está el otro? ¿Mais del fantasma? A este me falta bajarlo, claro Muy bien Tanto que te gusta Perfecto hermano No Interesante partida Saludaré a todos los amiguitos virtuales Quienes son miembros del canal Saludos para Ronald Aukey, miembro oro Saludos para Brian Valdeón Miembro plata Saludos para señor Pulsera Miembro bronce Saludos para Elías Moisés Miembro zafiro Saludos para Josué Walhol Miembro zafiro Saludos para señor Espartaco Miembro zafiro Saludos para Kevin Gamer Miembro oro Saludos para Edward Jonathan Pizan Miembro plata Saludos para Cordo Wall Miembro zafiro Saludos para Rodríguez Vázquez Miembro zafiro Saludos para John Collins Miembro zafiro Saludos para Carlos Pariana Miembro zafiro Saludos para Jan Fag Miembro zafiro Saludos para Gustavo Mani Miembro oro Saludos para Jorge Du Miembro Zafiro, saludos para Kaito BR Miembro Zafiro, saludos para Dragón NK Miembro Zafiro y saludos para Wayne Junior Castillo Aguilar Miembro Bronze, todos ellos son unos cracks Y que no digan lo contrario Si quieres ser saludado todos los días aquí Más y a Menta hasta que yo vuelva a actualizar la lista Solo únete, si no lo puedes hacer Instálate la aplicación de QB que está fijado y con el código Otra forma es con la opción de gracias Que puede dar de 2 soles, 5 días Hasta 50 soles de agradecimiento al vídeo También están los QRs de Yapi Plin Donde pueden hacer donaciones Conmigo, estos son los comentarios del vídeo de evento diario Saludaré a todos los amiguitos virtuales Quienes comentaron el anterior vídeo Tenemos 152 likes conmigo Y también ha cambiado lo que es la plataforma de YouTube Y saludaremos a todos los que comentaron Taremos acá el sound, saludos para Hugo, Juan, Yandura Atún, José, Ay Jesús, Jan, César Lord, Spartaco Johnny, Kenji, Stiles Irumado y Olix, Shadow, Cristian Javier, Fernando Hugo, Benjamín Clara Isabel Ángel Peria Juan Y Vladimir Si desean ser saludados Solo comenta y active la campanita Suscríbanse antes de ello Para que YouTube Les notifique Tenemos la opción de gracias Que también ha cambiado Que puede dar de 2 soles 5 días Hasta 50 soles de agradecimiento A este vídeo Conmigo es hasta el siguiente contenido Que tengas un bonito día Tarde o noche A la hora que tú desees Apreciar Claro Super De la oportunidad Gracias por ver el video.